Oh, acá de seguro va a venir gente, ya hay gente arriba ¿Quién solo queda vivo? ¿El otro equipo ya murió o qué? Yo sigo vivo ¿Quién sigue vivo? ¿El cero? Sí, yo sigo vivo Yo también, recuerden, no maten al carburo Yo construí hacia arriba, me nequeando ¿Ustedes dónde están? Ahí hay un vato Viene, ah, viene otro team, viene otro team Nomás quedan, tres latos vivos Nomás queda, Grayman Yo estoy corriendo, viene otro team con ustedes Nomás son dos, son tres, Grayman Ahí va, se va, come Ya tira dos, me falta uno Se cayó, se mató Ya los maté, Grayman Ya sé, déjanos, botéo No, no se vayan, man No me he curado Eh, que gay, man Yo maté al squad que he quedado Y este, me, ya está No tengo nada de vida, man Dale, Grayman No sé dónde está este mes, man Dale, güey Y nada más, ya no tengo nada, man Créeme, yo también ya no tengo nada, man ¿Qué, qué? Espérale con la escarbo ¿Qué más? ¿Equipo? Ah, matamos Ocho, este, nueve Diez, que digas Je Construye, construye, ese mío Se cagó, eh No, no, men Quería poner, quería poner, quería poner, quería poner, quería poner uno de los que, quería poner uno de los que brincan, men, y llegarle en el aire, pero lo estás a destruir Luna, salte de aquí Rápido Men, pero la diferencia, la diferencia es que, la diferencia es que, la diferencia es que, la diferencia es que Grima se fue a posicionar Mientras yo maté a los otros tres y él corrió Y ya tenía la posición ahí arriba Pero No 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 ¡Gracias!